Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de la serie de tutoriales donde conocerá cómo implementar la inteligencia de localización en su negocio. Ahora aprenderá cómo estar más cerca de sus clientes a través del análisis de la cobertura de su negocio. Con las herramientas de análisis de ArdisOnline es posible determinar la cobertura de los puntos de distribución o atención de mi empresa. Inicialmente debemos agregar la capa de los puntos de atención a nuestro mapa. Inicialmente debemos agregar la capa de los puntos de atención a nuestro mapa, bien sea desde un archivo o conectando la capa desde ArdisOnline. Para identificar la cobertura de estos puntos en la cinta análisis, dentro del menú utilizar proximidad, seleccionamos la herramienta crear áreas de tiempo de recorrido. Inicialmente elegimos la capa que vamos a procesar, la manera en que vamos a medir el tiempo de desplazamiento. Para nuestro ejemplo, tiempo a pie. Definimos el periodo de tiempo, para este ejercicio 10 minutos. Si quisiéramos parametrizar algún tiempo inicial, podemos definir la dirección del viaje. Eso quiere decir desde nuestra instalación o hacia nuestra instalación. También es posible seleccionar cómo interactúan las áreas de los diferentes puntos, que se superpongan, que se disuelvan o que se dividan. Finalmente definimos el nombre de nuestra capa resultante, la ubicación donde se va a almacenar y hacemos clic en ejecutar análisis. Una vez ejecute el análisis, aparecerá la capa en nuestro panel de contenido. De esta manera es posible identificar las zonas donde hay vacíos de acceso y tomar medidas para ampliar la cobertura de nuestro negocio. Recuerde que su licencia de prueba estará activa durante 21 días. Esta es una gran oportunidad para que consolide la localización inteligente dentro de su organización. Para más información visite nuestra página web o escribanos a contacto arroaesr.com.